Este 13 de diciembre se llevó a cabo la entrega de equipos para la salud en DIF Municipal, evento encabezado por la presidenta de este mismo organismo, la licenciada Eugenia Leonor Martínez Carrillo. Fueron entregadas sillas de ruedas, andadores, bastones, pañales y medicamentos. ¡Aplausos! Nosotros los rematinos tenemos, y pues una de las necesidades es la tarea de la dirección de asistencia social, que es la verdad, la licenciada es la verdad, pero también cuando llegamos aquí, pues hace así que recibimos un DIF hecho pedazos en cuestión de programas, en cuestión de apoyos, en cuestión de falta de recursos, y esto nos impulsó a trabajar. La sociedad de la tercera edad, así como la discapacitada, son las más vulnerables, por lo cual se necesita el apoyo constante de la actual administración, para no dejarlos sin apoyo y desprotegidos, como en administraciones pasadas ocurría, y es que de promesas de apoyo no pueden seguir viviendo dichas personas. Buenas tardes. Y a la señora Eugini, voy a tener una palabra para poder ir al mismo. Tengo este color, tengo artículo mágico, mi corazón ya está muy perdido, ya me ha hecho mucho para caminar, por eso vine y me doy el apoyo. Y gracias a Dios, y a la señora Eugini, voy a tener una palabra para poder caminar. En este evento se presentó el coro Fusión Artística, encabezado por el doctor Pascual Alarcón, este mismo interpretó diversos villancicos para todos los asistentes. El dinero con el cual fueron comprados estos equipos salió del bingo y otros eventos organizados por DIF, y de esta forma se pretende seguir realizando eventos masivos para continuar recaudando fondos y ofreciendo apoyo a los más necesitados. Con información e imágenes de Dazaep Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Elisa Medel.